En un momento dado de nuestro desierto, recuerdo un día que estábamos con Char y Daniel, mi hermano Edwin y yo y mi esposa. Un día le dijimos, Daniel no podemos más. Daniel yo me quiero quitar. Recuerdo que ese día Daniel me dijo, Daniel se molestó, me dijo, chacho, ¿qué pasa con ustedes? Vamos para adelante. Fue el primer adorador que conocí cuando me convertí. Danielito hace ocho años atrás con su guitarra. Siempre creímos en el ministerio de él. Daniel, tú sabes que en el caminar de mi vida han habido muchos de repente. Hoy, mi hermano Edwin ahorita está hablando de un de repente. En la vida de Daniel sucedió un de repente. En la vida de mi mamá también sucedió un de repente. En la vida de cada uno de ustedes en este lugar ha sucedido un de repente. Yo quiero que tú sepas algo que en Hechos 2, capítulo 1 y 2, hay una historia que habla de un de repente. De repente fueron llenos del Espíritu Santo. Más para adelante en el capítulo 9 hay otro de repente. Cuando Saulo iba montado en el caballo y de repente vino la luz. Lo tumbó del caballo para luego que su ministerio fuera bien grande. En mi vida hubo un de repente. Quiero orar por todas esas personas. Por las personas que levantaron la manita, ahí a donde tú estás. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo y le digas, Señor, en esta hora, abro mi corazón para que tú hagas un de repente en mi vida. Te acepto como mi Salvador, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, no he sido perfecto, no he sido perfecta. Pero aquí estoy, Señor, para que tú hagas un de repente en mi vida. Personas que están llorando en la casa de Dios. Personas que yo sé que van a salir de este lugar con su petición contestada. Cada una de las personas que levantaron su manita con la persona que te invitó. Quiero que mañanas busques una iglesia, un lugar en esta semana donde te predican la palabra. Hay muchos pastores en esta ciudad de la Florida. Quiero que sepan que ya muy pronto vamos a ser de la Florida también. Amén. Vienen unas transiciones para nuestro ministerio. Y este es el lugar donde ha abierto las puertas para nosotros. Amén. Hay una atmósfera bien bonita. ¿Cuántos quieren seguir adorando, Señor? Póngase de pie en esta noche, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie en esta noche. Mateo capítulo 6 dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. En otras palabras, que todo lo que está pasando allá arriba en el cielo, venga y pase aquí en la tierra. El cielo es la casa del Padre y la tierra es nuestra casa momentáneamente. Pero nosotros tenemos la autoridad en Dios para bajar de la casa del Padre todo lo que nosotros queremos para nuestra casa en esta noche. Levante sus dos manos al cielo en esta noche. Yo no sé que usted necesita de la casa del Padre, pero en esta noche Él puede bajarlo para tu vida si tú se lo pides con fe. Mi mamá lo hizo cuando yo fui desahuciado por los médicos con una meningitis. Me metieron en una morgue por ocho horas muerto. Pero a las ocho horas Dios escuchó la oración de mi mamá y envió milagros desde el cielo a la tierra. En esta noche tú puedes recibir milagros. Hace rato mi amigo Felo decía, hoy te puede cruzar un de repente de Dios. Y yo creo que el de repente de la casa del Padre puede bajar a tu vida en esta noche. Levante sus dos manos, todo el mundo cierre sus ojitos. Y te regalo un minuto por favor. Baja de la casa del Padre lo que tú necesitas. Bájalo, bájalo. Baja sanidad, baja mohán, baja esperanza. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, Señor. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí, Señor. Haz que brote en mí. Tu respuesta, Dios, no quiero ahogarme, no quiero ahogarme, en mi humanidad. Haz que brote, haz que brote en mí. Tu respuesta, Dios, no quiero ahogarme, no quiero ahogarme. En mi humanidad, tú eres, Señor. Tú eres mi sustento. Tú mi creador, Señor. Y tú mi creador. La última palabra, Señor. Y la última palabra la tienes tú. Yo me tengo que despedir, pero yo le pido que levante sus dos manitos conmigo, por favor. Porque del cielo, en esta noche, yo quiero bajar bendiciones sobre mis amigos de unción tropical. Porque en todo tiempo ama al amigo, dice la Biblia. Y es como un hermano en tiempo de necesidad. Padre, yo declaro sobre esta tierra donde van a venir a vivir mis amigos, que tu bendición sea más fuerte que nunca sobre este lugar, como tú has bendecido este lugar desde hace mucho tiempo. Te pido que bendigas la vida de Edwin, de Miurka, de Ciara, de Yajasiel. Que bendigas la vida de Felo, de Yarixa, de sus hijitos. Que tu bendición, que tu protección sea sobre cada uno de ellos, Señor. Que tu amor los arrope en cada momento. Que tu paz divina esté sobre ellos. Yo bajo del cielo toda petición que ellos han pedido ante ti. Que bajes sobre sus corazones y sobre sus vidas, Señor. Y declaro públicamente mi amor y mi orgullo y lo orgulloso que estoy de mis amigos y de lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo declaro que estos son evangelistas de este tiempo. Llamados y levantados con un poder y con una unción. Para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos y para proclamar el año bueno. Y declaro que este avivamiento evangelístico de ellos, en el nombre de Jesús, se desata de manera tan grande. Y que esta noche sea sellado esta oración, para gloria tuya, Señor. En el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Orlando, que Dios te bendiga. Te amo mucho. Muchas gracias. Gloria al Señor. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Daniel Calvete?